y bien aquí lo que vamos a mostrar es el proceso de cómo usted instalar las luces led de su onda civic 2016 2021 no estoy seguro si en el 2022 como cambia la caja si también o sea el encaje de la luz y todo eso cambia no estoy seguro si usted quiere ya ver cómo está iniciando el proceso vaya al minuto 15 y si quiere ver cómo se ve de noche las luces puede irse al minuto 3 con 48 entonces nada yo voy a encender las luces en realidad yo pedí un juego nuevo porque si ustedes se fijan del lado derecho que en realidad el lado izquierdo del conductor no enciende la luz en este caso son la baja si no me equivoco si las altas son las otras entonces ese fue lo que yo pedí fue por amazon o sea fueron relativamente baratos no me acuerdo menos de 20 dólares como como 16 dólares o así puede dejar el link a la descripción no igual no ha patrocinado a mí no o sea como que no estoy promocionando eso simplemente por si alguien le interesa y lo quiere comprar lo puede pedir voy a dejar el link si por lo menos trajeron esos guantes hito que eso ayuda a que uno no sé no se ensucié tanto a las manos no me lo esperaba pero está tan ítido y nada entonces aquí si miren qué fácil esas son las luces como lo decía la baja es de aquí que esa es así funciona pero yo voy a cambiar los dos bombillos ahí tiene como un clip simplemente la expresión y él sale ya luego el bombillo usted le da vuelta ahí en este primero no quizá no se ve tanto por la posición de las manos cuando cambiamos ahora el segundo si usted lo va a ver bien entonces fue así de fácil entonces aquí igual tenemos el el conector acá ahí se ve bien el bombillo igual que decía ese es como el clip que usted lo le hace presión un poquito y él floja y libera entonces ya aquí viene el bombillo que simplemente los rota y él sale sin ningún problema eso ese sí fue el que se quemó el que estaba del lado del conductor entonces ya aquí vamos a instalar los nuevos que son relativamente igual en cuanto a esa tecnología viene con un cablecito y se enrocan hay algunos que vienen que usted conecta directamente al bombillo que generalmente son por lo que visto como que son más caro quizá funciona mejor y en realidad o sea como que no depende de que el cable funcione o no pero ya eso va a depender de lo que usted le interese eso ahí si se fija usted tiene que irle dando vueltas hasta que como que encaje tiene como unas piezas y ya luego con el clip usted conecta se asegura de que conecten bien ambos extremos y entonces acá ya ahí es vamos a instalar el segundo que aquí se van a dar cuenta que me dio un poquito más de trabajo encontrar la posición en la que cae porque vienen como con unos ganchos o engranajes que son los que cuando caen en la posición ahí cayó entonces ahí usted le da vueltas para que quede bien sujetado y no no se vaya a salir voy a dejar la descripción o sea el número esos son h11 lo que usted necesita para el para el honda civic son o sal el bombillo led es h11 entonces ahí si cuando ya yo enciendo las luces si se fijan encienden las cuatro o sea obvio este si encendía desde el principio pero ahí podemos ver que se ve yo siento que se ve incluso un poquitito más que el otro y este aquí también que era el que estaba que no encendía que se quemó y ahí está funcionando bien entonces aquí ya estamos de noche como les decía esos son los que yo instale normal y ahí cuando yo le enciendo la luz alta miren cómo se ve y nada nos vemos en el siguiente adiós